de valencia ¡Muchas gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Diciendo que me querías Para que me acariñaste Diciendo que... Diciendo que me querías Para que me acariñaste Diciendo que me querías Diciendo que me querías Otro hombre que me ofendía Otro hombre que me ofendía Diciendo que... Diciendo que... Diciendo que... Para que me quedes Para que me traigas Para que me dices que vuelva mañana Para que me quedes para que... Para que me traigas Para que me dices que vuelva mañana ¿V Rocky? Si quieres que te quiera, sin que nadie te llegase a competir Cuando quieras te preparas, tienes el pecho de encima para correr Viva las canciones de tenor, viva la alegría De la calle de Correón Y con una zapatilla, zapatilla de charol Y el de la sal, el vestido gato y una pañoneta para carnaval Me lo dijo Adela Me lo dijo Adela Me lo dijo Adela Doctor, mañana no me saque usted la muela Porque me muero de dolor Doctor, mañana no me saque usted la muela Porque me muero de dolor Si te quiero, te lo quiero Con un tremendo vacío Porque dicen que anoche lo vieron Con un tremendo vacío ¿Quién te lo dijo, Nané? Me lo dijo Adela 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 No te lo tomo No te lo duelen Lo tanto No te quiero, no te lo doy Tom Don Adela Mañana no me saque usted la muela Porque me muero de dolor Mañana no me saque usted la muela Mi Goela Me lo dijo Adela Doctor, mañana no me saca usted la muera, aunque me muera de dolor. Doctor, mañana no me saca usted la muera, aunque me muera de dolor, porque dicen que anoche lo vieron con un tremendo vacío, porque dicen que anoche lo vieron con un tremendo vacío. Ando, ¿quieres acercar el micrófono? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si llegas. Si llegas. No te la rindas mucho. Venga, vámonos. Voy a ir mirando para acá. Ven 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 para acá. Seguire. Ven para acá. ¡Gracias! 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 ¡Aguantando! ¿Quieres hacer esta auxilia? ¡No! ¡Sí, sí! ¡Claro! ¡A ver! ¡Tampoco lo que es arriba! ¡Que hizo una mano! ¡La marimolita! ¡La marimolita! ¡Ande, ande! ¡Ande, ande! ¡Ande o no, ande! ¡Ande, ande! ¿Qué es... que pasa? ¿No cantáis? ¡Ya estoy cantando! No está cantando, pa... Os voy a partir la cara, ¿sabéis, no? Tengo este mal petado para subir el caché, que yo pienso pedir más dinero en el siguiente, y no me hacéis ni puto caso, que esto de qué va. O cantáis, se lo toleréis todos. Es gitano que no se vaya, que es el único que sabe dar palmas. Lorenzo, adentro, bonito. ¡Vámonos! ¡Vamos todos! ¡Ande, ande, ande! ¡Ande, ande, ande! ¡Ande, ande, ande! ¡Ande, ande, ande! Que la noche te da, que la noche te da, que la noche te da, que la noche te da. ¡Bien! ¡Bien aplauso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! De este muchachito de... ¡Mama! De to la vega que se ha hecho tan famoso la cantita y la cantita. Sabemos esta del viento del todo. ¡Oye! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! De Santanderas Marineras. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Si no ponemos en la salida, me gusta, para que lleguéis, según salgan, ¿sí? Lo más bonito que es, es la entrada de guitarra y la salida, sí, por favor. Y no hay que cantarla y escucharla. Un poco de silencio, por favor. ¡Muy bien! 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 ¡No! Tiene toda fe y felicidad, y guía la luz de un rayo de luna, la clara del alma al amanecer, y llena de vida toda la hermosura, de esa tierra verde que aprendo a querer. Quiero cantar de la rama de un hombre, gritar tu nombre y echar a volar. Que por la fuerza del viento enorme, es la hermosura que viene del mar. ¡Gracias! 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 No, no, no la cantéis. Habanera divina, ya ves que bonita es. Bueno, la sabéis todos, ¿eh? Habanera divina, claro. Habanera divina, te llaman las olas, te paro, que te veo bonito. Cambia, cambia. Preciosa, ¿eh? Preciosa. Habanera me tiene, habanera de mi vida, de mi vida y amor. Habanera me tiene, habanera de mi vida. Habanera me tiene, habanera de mi vida, de mi vida y amor. Con alma, como nunca imaginaba. Canción de mi amor, un amor, con tu hijo primoroso. Mi corazón, soñando, por la tierra y no la traje. Cuba del corazón, de canto, corazón. Habanera prodigiosa, habanera de amor. Con alma, con alma, llena de bellos amores. Habanera de amor, de canto, corazón. Habanera de mi vida, de mi amor. Habanera de mi vida, de canto, corazón. Habanera de mi vida, de canto, corazón. Canto del corazón, canto del corazón. Ay, mi Cuba, tierra del alma mía. Ay, mi Cuba, tierra de mi canción. Y eres canto, gratuita de mi vida. Habanera de mi vida, de canto de mi vida. Hay, mi Cuba, tierra de mi vida. Canto del corazón, canto del corazón. Eres, Cuba, tierra de mi vida. Eres, Cuba, tierra de mi vida. de Cuba sueño del corazón ay mi Cuba tierra de la alma mía ay mi Cuba tierra de mi canción eres canto donde se arroba el arte eres Cuba dueña de mi pasión toda mi pasión la bandera la bandera divina eres canto de Cuba sueño del corazón que nos alegre el alma que se llama campanitas de san Juan puta gran� que va y repicando navidad más alegre cantando ya que llegan los tiempos recuerdo de la audbra que es mi gloria donde me crié. Aquella viejita que tanto adoré, mi madre del alma que no olvidaré, la vida que con dos de cantar celebra las almas que saben amar. Aunque el triste es andar en la vida, por sienta perdida, mejor de hogar, sin oír una voz cariñosa, que diga amorosa, ¡qué buena vida! ¡Vamos! 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 Navidad, Navidad, Navidad. ¡Vamos! 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 Y después vamos a cantar una, que esta sí que tenemos que cantarla, quieran o no quieran. Ya, ya, pero... ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Aquí termina la historia de Sagrado Tancancón! ¡Aquí termina la historia de Sagrado Tancancón! En los puertos van a la gloria y en vivo a bailar el sol con caertos van a la gloria y en vivo a bailar el sol ¡Se va el Caimán! ¡Se va el Caimán! ¡Se va para la maraquilla! ¡Se va el Caimán! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va el Caimán! Por la cuesta, por la cuesta de Alperidia, y a tu ver, las lecheritas y niacolitas de San Román, del suoto de la marina de Cueto Ponte y de Corván. De Pereña, doblado revero, y de Puerto Chico, el buen pescador, de Pereña, las líneas bonitas, las más resaladas, que guapas, que sirvan a correr y bajas, y bajas por San Fernando, de San Bernal, bajas borras, bajas borras, la de nueva, y nueva, y así verás, así verás, así verás lo bonito, no se volen, que ha quedado, que ha quedado, que ha quedado la lavedad, si bajas por San Fernando, ten cuidado de nuestra fría, no te vayas a meter por el medio de la fría. San Fernando, no vas a cambiar, no vas a cambiar, no te adornar, la iglesia está, que bella está, que bella está. La lameda, la nevada nación, el túnel y la carrera, los jardines de Pereira, la entrada de Panola, que es honrado de pescadores, que es y que es cosa buena, los revas avenidas, y la calle de La Blanca. La revas, calle de Pijón, que el mercado de la esperanza, La prueba cae en el pincón y el mercado de la esperanza. La prueba cae en el pincón y el mercado de la esperanza. La prueba cae en el pincón y el mercado de la esperanza. La prueba cae en el pincón y el mercado de la esperanza. La prueba cae en el pincón y el mercado de la esperanza. La prueba cae en el pincón y el mercado de la esperanza. La prueba cae en el pincón y el mercado de la esperanza. La prueba cae en el pincón y el mercado de la esperanza. La prueba cae en el pincón y el mercado de la esperanza. La prueba cae en el pincón y el mercado de la esperanza. Hoy todo en el pincón y el mercado de la esperanza. La prueba cae en el pincón y el mercado de la esperanza. La prueba cae en el pincón y el mercado de la esperanza. La prueba cae en el pincón y el mercado de la esperanza. La prueba cae en el pincón y el mercado de la esperanza. La prueba cae en el pincón y el mercado de la esperanza. La prueba cae en el pincón y el mercado de la esperanza. La prueba cae en el pincón y el mercado de la esperanza. La prueba cae en el pincón y el mercado de la esperanza. La prueba cae en el pincón y el mercado de la esperanza. La prueba cae en el pincón y el mercado de la esperanza. La prueba cae en el pincón y el mercado de la esperanza. La prueba cae en el pincón y el mercado de la esperanza. La prueba cae en el pincón y el mercado de la esperanza. Amor y es como un traidor, yo soy bueno y como un muero, poder de cada un sol. Cuantanamera, aguirá cuantanamera, cuantanamera, aguirá cuantanamera. Cuantanamera. Mi verso es de un verde claro, y de un carmín encendido. Mi verso es de un verde claro, y de un carmín encendido. Mi verso es un verbo elito, que es un calentón de amparo. Cuantanamera, aguirá cuantanamera. Cuantanamera, aguirá cuantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morirme quiero, echarle el beso del alma. Cuantanamera, aguirá cuantanamera. Cuantanamera, aguirá cuantanamera. 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 Tiene leopardo un abrigo, en su ponte seco y pardo. En el opano nabrigo, en su poder yo tengo el pardo Yo tengo más que el opano, porque tengo un buen amigo Guantanamera, bajirá Guantanamera Guantanamera, bajirá Guantanamera Guantanamera, bajirá Guantanamera Guantanamera, bajirá Guantanamera ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Yo tengo un álbum que cuando tenía 15 años yo estaba aquí Estefano, Puskas, todo eso y ahí meto las canciones Voy a cantar la última ya porque veo que aquí hay gente que me gusta y entonces vamos a cantar una canción que le dediqué yo a una novia que tuve me voy a contar todo porque muy largo pesaba 170 kilos y se quedó en nada después entonces siempre me decía cántame ese tango, Nandín cántame ese tango ¿Qué mamá voy a tener? Voy a llevarte los cuantos de Perchén para llevarte ya todo en mi caral pero las hostias que me viste son los papos esa cruca te la podrán llevar calla, canalla me abandonaste a la playa me llevaste la toalla y no me pude sacar hoy estoy muy constipado todo el día estornulando mi compadre me acordado y en el guión me estoy cagando y en el guión me estoy cagando cuando entrar a la habitación se empieza a quitar la fauna me cojo el colchón y a dormir en la terraza el día que nos casamos el día que nos casamos ella enseguida me dijo vamos a tener los rasgos pues quiero tener un hijo empezamos a las seis a las siete y a las ocho ya miramos a las diez yo no la encontraba el chocho yo la dije maricarme tú tienes que adelgazar pues ahí tienes mucha carne y yo no puedo penetrar ella llorando ella llorando me dijo la culpa la tengo yo pues tú tienes poco pijo en el bocino gorda tú nunca tuviste esmurbas tú siempre fuiste rebota gorda en vez de una mujer pareces una gordura ¡Bravo! 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 Gracias. Gracias. Gracias.